Corazón, corazón partido, corazón, corazón sangrante Tú me lo dejaste herido y luego te manchaste ¡Ay, Jehová! ¡Ay, Jehová! ¡Una vez más! Hoy me encuentro en el olvido Solo porque tú no estás conmigo Ya no aguanto este castigo De vivir sin tu cariño Tu juraste que me amabas Que nunca me olvidarías Pero te ha llevado mi suerte Siendo tu la vida mía Corazón, corazón partido Corazón, corazón tan grande Lo menos dejaste herido Y luego te marchaste Corazón, corazón partido Corazón, corazón tan grande Tu pelo dejaste herido Y luego te marchaste Compadre Elvis Salúdate al carelea, el taxista vacilado Y al bello el venezolano Chino Flow, el Juanqui y Rafael Cerro Denme el licor, que la vida es corta El cigarrillo, ni la cerveza, ni el whisky Me ayudan a olvidarte A lo contrario de tu boquita, de tus ojitos Me obligan que es a recordarte Esos momentos maravillosos, felices que vivimos tú y yo Como dos locos enamorados y acalurados de pasión Compadre, monofigura, salúdame A Luis Alberto Funes, Julio César, el emperador Y al león Corazón, corazón partido Corazón, corazón sangrante Tu pelo dejaste herido Y luego te marchaste Corazón, corazón partido Corazón, corazón sangrante Tu pelo dejaste herido Y luego te marchaste Corazón, corazón, corazón partido El licor, el eduardo y el boqui Viene, viene El yo, boom, bomba, clap Dime que te hice yo Que jugaras conmigo y con mi amor Yo te amaba con pasión Y tus espinas apoyaron mi corazón Ya no seré más tu muñeco de trapo Que te vaya bien con tu nuevo payaso Ya no seré más tu muñeco de trapo Que te vaya bien con tu nuevo payaso Dime que te hice yo Que jugaras conmigo y con mi amor Yo te amaba con pasión Y tus espinas apoyaron mi corazón Dime que te hice yo Que jugaras conmigo y con mi amor Yo te amaba con pasión Y tus espinas apoyaron mi corazón Corazón, corazón partido Corazón, corazón sangrante Tú me lo dejaste herido Y luego te marchaste Dime que te hice yo Que jugaras conmigo y con mi amor Yo te amaba con pasión Y tus espinas apoyaron mi corazón Ya no seré más tu muñeco de trapo Que te vaya bien con tu nuevo payaso Ya no seré más tu muñeco de trapo Que te vaya bien con tu nuevo payaso Dime que te hice yo Que jugaras conmigo y con mi amor Yo te amaba con pasión Y tus espinas apoyaron mi corazón Dime que te hice yo Que jugaras conmigo y con mi amor Yo te amaba con pasión Yo te amo conmigo y con mi amor